Directivos, docentes y alumnos del Jardín de Infantes Señor Sol tuvieron su actito de cierre. Bueno, este circo fue un circo alegre, feliz, nos divertimos, participamos con todos los chicos, así que más que felices de que haya salido todo bien. Vaya que fue una tarea difícil, porque con protagonistas muy chiquititos. No es fácil con los bebés, con chiquitos de meses, de un año, de dos, pero bueno, intentamos, pusimos amor y salió todo bien. ¿Qué balance podemos hacer de este corto año de Señor Sol? Más que satisfactorio, abrimos hace cuatro meses, vamos teniendo chicos, así que queremos agradecer a todos los padres que confiaron en nosotros. Finalizando este año estamos con varios alumnitos, así que más que felices. ¿Arranca la colonia en el mes de enero? Sí, empezamos el 4 de enero, vamos a estar a la mañana, todo enero de 8 a 12.30, así que los esperamos a todos los padres, ya sean nuestros alumnitos o chicos de fuera del jardín, están todos invitados a participar de la colonia. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? Quiero desear muy felices fiestas y simplemente agradecer a todos los padres de nuestro jardín que confiaron en nosotros.